¿Cómo estás Brenda? Yo me encuentro en la zona oriente, justo en las faldas del Cerro de la Silla. Esta es una calle que se llama José López Portillo, conecta con el Cerro de la Silla y aquí como podemos observar la fuerte corriente de agua, pues es impresionante Brenda. Tanto que arrastró algunos vehículos en este punto, los cuales quedaron acumulados en esta calle y ya se encuentra por ahí una grúa retirando parte de los vehículos que quedaron completamente siniestrados. Aquí en el sector de la colonia Nuevo México, en el municipio de Guadalupe. Nos comentan los vecinos que la fuerte corriente fue tan devastadora que los vehículos golpearon fuertemente las bardas de las casas, las paredes. Ellos no sabían qué estaba pasando, posteriormente se levantaron y bueno, pues se topan con todo este panorama. Ya en este sitio se encontraban elementos del ejército mexicano aplicando el plan DN-3. Sin embargo, en un momento más nos estaremos enlazando contigo. Estaremos al pendiente, Ángel. Muchísimas gracias.